Enrique Durán, el café está servido, buen día. Teodoro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Aníbal por el enlace y por supuesto a los que nos siguen a través de Irradia. Lamentables los hechos que estás mencionando, me quedo Teodoro, pero bueno, quiero comentar un poquito lo que vimos ayer a nivel nacional en varias capitales. Morelos no fue la excepción, en Cuerrabaco hubo alguna marcha, alguna manifestación justamente de grupos feministas, pero en la Ciudad de México, a mi modo de ver, bueno, pues a pesar de que fueron encapsulados estos grupos y se trató al máximo de evitar la violencia, y bueno, pues yo sí celebro que no hayan pasado a la plancha del Zócalo, porque hay que recordar que ahí hay varias manifestaciones, una de ellas, el famosísimo Frena, que está tomando ya auge, que tiene participaciones, porque definitivamente yo considero que sí había el peligro de tener un enfrentamiento en estas manifestantes con los grupos de Frena. Vimos ya en acción a una policía tipo granaderos, digo, y digo tipo granaderos, porque hay que recordar que cuando asumió el poder en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que iba a desaparecer el cuerpo de granaderos, pero bueno, pues definitivamente este tipo de policías antimotines, con el nombre que sea, tienen que existir, y ayer los vimos precisamente en acción, finalmente encapsulando a este grupo de mujeres que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, lo seguiré diciendo, pero tampoco les concedo el derecho de destruir a su paso todo lo que encuentra, con el pretexto de que como se ejerce violencia, como contra ellas, ellas también ejercen violencia. Pero bueno, finalmente hubo menos destrozos de los que se esperaban, porque definitivamente, insisto, los cuerpos policíacos las encapsularon con el disgusto justamente de ellas, y hubo lesionadas de ambas partes, pero desafortunadamente hubo más lesionadas de parte de las mujeres policías que estuvieron todo el momento acompañándolas hasta el recorrido final, que bueno, a través del eje Lázaro Cárdenas fueron hacia la plaza Garibaldi, y ahí bueno, pues ya empezaron la situación a desvanecerse, aunque se esperan nuevas manifestaciones en estos días. Otro tema que me llamó la atención es el dicho del presidente de la República, que dice que es el presidente más criticado de toda la historia desde el presidente Madero, pero me llamó mucho la atención la palabra que usó, dice, he sido el presidente más maltratado de la historia, y yo sí ahí quiero, pues no contestarle al presidente, porque pues no soy quien ni para contestarle, ni mucho menos tengo el nivel de él como para contestarle, pero a través de los micrófonos de nosotros sí quiero decirle, a manera sí de contestación al presidente, que hay una franja de la población, sobre todo la clase media que casi no existimos ya, que nunca habíamos sido tan maltratados por ningún presidente como lo está haciendo él. Pérdidas de empleo, inseguridad, una serie de cosas, y pues entonces, si de maltrato se habla y él se siente maltratado, pues sí le quiero decir que habemos muchos en la población, sobre todo en medios de comunicación, que sentimos que hemos sido maltratados mucho más con él, que cualquier otro presidente de la república, independientemente del partido en el que hayan militado. Así que bueno, este es mi comentario de hoy, mi querido Teodoro, empezó el día todavía nublado, anoche estuvo lloviendo, esperemos que se componga un poquito, que el astro rey salga, por lo menos para calentarnos un poquito. Un abrazo para todos, y nos escuchamos el día de mañana.